Música Estamos ya en el tercer día de Inktober Ay que emoción Como les está lleno en sus dibujos Yo espero que les esté yendo muy muy bien Y bueno apenas es el principio Así que Vamos con el pie Derecho esta vez El día de hoy Tocaba en mi lista de brujas Bellota Así que Creo que desde que leí El tema de hoy Dije ya sé que hacer Y lo primero que imaginé Fue como una brujita recolectando bellotas Después Cuando estaba haciendo el boceto Me acordé de Arrietty De la película No sé si la conozcan Y de ahí decidí que ella estuviera Como sentada en una bellota Gigante Y también por eso le puse Como las hojas Grandecitas O sea como que Ella estuviera como en un jardín Si se dieron cuenta Ya ven que ayer les conté Que estaba haciendo los bocetos De De La otra ilustración que tocó Porque no sabía Cómo resolver Este Las luces Y cómo es que iba a ser El relleno Por así decirlo Pero En esta ilustración Como que Todo salió Bien Como que los planetas Se alinearon Y estuvieron a mi favor Porque En lo particular Me gustó mucho Cómo resultó Desde el boceto Me sentí como Que iba por el buen camino Y No sentí Que tuviera la necesidad De hacer como Pruebas Para Ver cómo iba a quedar Como El relleno Por así decirlo De la ilustración Así que Aquí Igual que ayer Empecé a delinear Todo Y desde que Estaba haciendo el boceto Creo que Desde ahí Empecé a imaginar Qué es lo que iba a ir Como Emplastas Qué era lo que iba a ir Como con texturas Así que No sé Creo que De las tres Que llevo Apenas Esta es mi favorita Yo espero que Conforme vaya pasando El tiempo Me vayan gustando más Pero esta en particular Me gustó Mucho 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 Como no tienen idea Porque No me No me costó Mucho trabajo Como Llegar a la idea Y Las Dos Ayer Bueno Las dos Ayer Las dos Anteriores Si me habían costado Como un poquito De trabajo Sobre todo Como imaginarme Cómo iban a quedar Al final Y En esta No En esta Resultó Todo como que Fluyó muy bien Y eso Eso me gustó Mucho Les quiero comentar También El material Que estoy usando En estos Tres días La tinta Que estoy utilizando Para delinear Es La Liquitex Que Ay No Me encantó Como ya les había dicho Yo no tengo mucha experiencia Con tintas Así que Solamente Tengo Winsor & Newton Liquitex Y una Creo que es Bombay Que es de Dr. P.H. Martin Creo que sí Y La que más había utilizado Era la Winsor & Newton Pero No sé Como que Como que no me sentía cómoda La verdad es que no sé Ni siquiera por qué me sentía cómoda Pero el punto es que probé esta Y no Me encantó Como que fluye muy bien Y esa prueba de agua Pero así Al instante O sea Ustedes ponen una Una marca O ponen Cualquier cosa Le pueden pasar luego luego el agua Y no se corre La verdad Estoy fascinada con esa Se las recomiendo mucho Si es que ustedes no han encontrado Como una Su tinta ideal Y Para los Rellenos Bueno por ejemplo Ahorita que estoy haciendo esto Esta es con la Con la Liquitex Esta pluma Es la Pentel Brush Pen Creo que sí Creo que sí es así Pero bueno Esta es Pentel Y esta también es muy buena Porque no se corre Absolutamente nada Esta me gusta mucho Porque Las líneas que tú haces Están como muy Orgánicas Cuando lo vas usando Entonces Me encantó Y para rellenos Como más Grandes Ahí sí uso La Windsor & Newton Entonces Creo que son las únicas Dos Que estoy usando Por ahorita Y me han acomodado Muy muy bien Y sobre todo Porque les comento Creo que las tres Son a prueba de agua La Windsor & Newton No sé No la he probado Creo que un día La probé con acuarelas No me acuerdo Si la probé con Copic Pero se corrió Me acuerdo que con alguna Se corrió No me acuerdo cuál fue Pero de la Liquitex Sí les puedo decir Y se las puedo recomendar Ampliamente Así que Creo que es todo Por hoy Les puedo comentar Ah Otra cosa Que me pasó Con este Ya ven que ayer Les dije que con el cabello No me sentía Como muy a gusto Así que En este Probé Como ponerle un poco Más de textura Al cabello Lo cual Me agradó mucho Cómo quedó Aunque sinto que todavía Me falta Cómo practicar eso Pero me Me gustó Mucho Y Y pues así ha ido Mi recorrido Ahorita en el Inktober Apenas tres días Ay Esperemos que vaya Todo bien Y Yo también les deseo Mucho Mucho Mucha suerte A ustedes Y No sé Me gusta ver mucho Los dibujos Que están subiendo A Instagram Está Increíble Y No sé Si me emociono De más O qué Pero de verdad Yo Espero Espero Verlos Al final De este Reto Y bueno Así Creo que quedó ¿Qué más les puedo comentar? Ah bueno Sí Ahorita que estoy viendo La bellota Cuando Estaba haciendo la bellota No sabía Si solamente Como trabajar Una luz Y sombra Y ya Pero la verdad Es que no me gustó Así que Creo que eso fue Lo único que sí Me paniqué Porque fue como No manches ya Me gustó todo Y la bellota Gigante Se ve toda mal Así que dije No, no, no Me tranquilicé Y lo que empecé a hacer Fue como Irla igual Rellenando con textura Para que quedara Como al final Mucho más oscura Y de todos modos Como que no perdiera Que era Una bellota Entonces Al final De todo Me gustó mucho El resultado Y creo que Como ya les dije Es Creo que mi favorita De estas tres A ver Que tal Sale mañana Y pues ya Creo que eso es Todo por hoy Y muchas gracias Por Venir a darse Una vuelta Y ya saben Que los espero En mi instagram Que es ahí donde Estoy subiendo Todas las ilustraciones Y ahí los veo Muchas gracias Bye Bye